La gente en una gran pared, todos juntos se concentran en el mismo film y yo creo que es extremo trauroso cuando los filmes se rumpen y las personas solo están viendo los filmes solo. Me alegro mucho de estar aquí, es un honor y me alegro de que después de la película me nacen las preguntas que consideren. Hasta luego.